A mí él, a mí no me va a venir con vaina de que ahorita me dice, ay, que me llama y después, ay, que no fui. A mí no me va a poner el screenshot que le pone a él. Ayer en la mañana recibiste una llamada. Recibiste una llamada de Rafael Fernández y yo sí quiero saber qué te dijo. Mira, lo que pasa es que yo le dije un dicho que siempre lo he escuchado de parte de mi madre y se lo vuelvo, seguro que lo está viendo. Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la mano izquierda. Ayer me pide disculpas y hoy veo un screenshot porque me venía todo el camino mirando el programa donde dice como que también se refiere a Cristian como si fuera lo peor. Entonces yo la verdad estoy molesta porque... ¿Qué tiene que ver Cristian en todo esto? Acá es claro porque la verdad que yo entiendo que ustedes son un programa de espectáculos y hay otros programas en donde esto vende. Pero hay que ser sinceros. Esto es un matrimonio que no funcionó. Como muchos, es un mal momento. A nadie le va a alegrar la situación ni de ella porque ella es la que está más afectada. Pero él es el padre de su hijo. O sea, si te vas a meter con una mujer que tiene hijos, vas a saber que va a tener relación con el padre de sus hijos. O sea, yo lo tengo claro. Tiene dos personas que tienen que tener relación, tienen que tener conversación. Es más, a mí me parece raro, y se lo dije a él, o sea, no es normal que me mandes a hablar con nanas. Por eso lo tengo yo entendido hace mucho tiempo. Y yo digo, ¿qué? Ya te hacía ruido, digamos. O sea, yo no lo entendía. Porque discúlpame. Por eso, pero tengo la atención. Yo me metí con él y pueden hablar lo que quieren de él. Pero yo no voy a vivir atormentada. Ni por una ex, ni por las que pueden venir. Bueno, Pamela, pero acá hay algo claro. Y es que no son los programas de Magazine como el nuestro. Tampoco son los programas de espectáculos quienes están armando una historia que no es. Es Rafael Fernández quien sale a dar declaraciones donde definitivamente parece que él sí tenía muy presente a Cristian. Porque también habría dicho de que él fue a terapia precisamente porque Cristian, de alguna forma, se había inmiscuido en su relación. No sé si a través de la asistenta Mari Carmen o a través de Carla que lo mencionaba. Yane, hay que ser claros en algo. Las cosas no suceden porque sí. Porque caen del cielo o... ¿O qué es? ¿Loco el hombre? ¿O es loco? Uno. Ah, también. O voy a asumir yo, ¿no? Lo que hacen todos ustedes. Voy a asumir que es loco o de dónde tiene esas alucinaciones. Porque él ayer también me dijo eso. Me dijo que sí. Y él había... Porque yo le dije, oye, a Cristian le están haciendo ciertos comentarios que vienen de ti. Porque está bien, no ha salido en tu entrevista que lo he visto, pero acá no nos vamos a hacer los niños. Porque tú eres viejo. Acá somos viejos y sabemos lo que estamos hablando. Y sabes que si tú dices cosas así no te estén grabando, aquí nadie te va a guardar el secreto porque nadie es tu amigo. Exacto. Entonces todo lo que te están diciendo por ahí, por ahí, que salió del aire, es porque salió de tu boca. Exacto. Y entonces tú tienes meses aquí, entonces tienes que aprender algo que no puedes dejar en el aire las cosas porque sabes que van a ser interpretadas cada quien a su estilo o a lo que quieran. Por supuesto, ya le entregó una información. Entonces él me dijo que estas cosas, o sea, sí, me dijo que estas cosas él las decía porque él las sintió porque Carla le decía cosas. ¿Qué? Y así me las dijo, tal cual. Y a mí él, así, a mí él no me va a venir con vaina de que ahorita me dice ay que me llama y después ay que no fui. A mí no me va a poner el screenshot que le pone a él. Porque yo no estoy para tonterías. Pamela, a ver, para entender. A mí sí me disgusta porque parece que él llama, pide disculpas y después se hace loco. Pamela, entonces Rafael Fernández te dijo que él salió a hablar efectivamente lo que todos hemos escuchado porque Carla le decía cosas, cosas como que le lograste preguntar a qué se refería. Lo que pasa es que no entramos a detalles, no entramos a detalles. ¿Qué presumes en todo caso? Es como que... ¿Qué conversaciones habría para que él con él? Mira, lo que pasa es que yo puedo asumir un montón de cosas. Acá van a salir dos verdades, de él y de ella. De ella no la conocemos porque todavía no ha hablado. La verdad nunca va a salir. Porque va a haber cosas que de repente le perjudica a él o como le perjudica a ella. Y es un tema que se le confete a ellos dos. Pero lamentablemente claro, a un metido triste. Pero hay que ser claros. Él no tiene nada que ver. Mire, yo a él no voy a meter las manos al fuego ni ahorita ni nunca. ¿Ya? Pero él no tiene nada que ver. Simplemente es el padre de su hijo y tiene que tener relación con ella. Porque a mí sí, a mí, bueno, yo soy madre. Y si yo un día no estoy con él, a mí no me gustaría que por una tercera persona o por una pareja en futuro de él, vengan a quitarme ese tiempo que mi hija sí merece. Correcto, su papá. ¿Entiendes? Entonces, las cosas claras y que también no venga después, después de que como ya me pidió disculpas y como que sabía que yo voy a venir acá, por arte de magia, por ahí un pajarito venga y que me dé a decir no, que no vaya a decir nada, que esto se acabe, porque por acaso yo no soy tu amiga. ¿Qué han dicho eso? Yo soy tu amiga para guardarte los secretos y guardarte las espaldas cuando tú lo que estás haciendo es perjudicar a mi familia. ¿Te escribió él ese Pamela o a través de Ángel? No tienes grandes detalles de... Pero te entendemos, te entendemos. Pero él me entiende, él me entiende. Pero hay una cosa, habla contigo primero Pamela, Cristian sale aquí en el programa y por supuesto da su descargo y le cree porque de alguna forma Rafael se disculpa a través tuyo con Cristian. Sin embargo, cuando esté el programa en plena emisión a nuestro equipo de producción le dice otra cosa, voy a tomar las cosas como de quien vienes. Es decir, para él Cristian... Hijo lo mismo, ahí está, ahí está. La respuesta, escrita por él, por supuesto, es la foto al WhatsApp y él dice, ¿no? Lo mismo digo, a ver qué más dice, lo tomo de la persona de quien viene. A la pregunta, ¿no? Yo te pregunto, o sea, no meto las manos al fuego por Cristian, pero es mi pareja. Y si bien es cierto, conmigo se porta bien. Yo no voy a hablar del pasado. Si en el futuro se porta mal, bueno, no voy a hablar de lo que no sé que va a venir. Pero hoy por hoy, yo sí puedo darle mi respaldo porque yo sé cómo se ha portado como padre. ¿Y tú sabías este capítulo de la cocina, Pamela? ¿Por qué ves tu celular acá, Rafa? Porque justamente quiero argumentar y complementar lo que está diciendo en esta última pregunta. Justamente, yo como ya me comuniqué con él ayer, le pongo, Rafael, le pongo, ¿no? Porque no sé por qué le ponte la hora, para saber si las disculpas de anoche, todas las disculpas de anoche tienen una concluencia con lo que puso ahí en la televisión. Me pone, le pregunto, ¿has respondido sobre mi persona que lo tomas de quien vienes sabiendo lo furioso que estaba en tus declaraciones, como diciendo en ese momento? Y yo no te voy a mentir. Ahorita, te acabas de responder entonces. ¿Quién me pone ahí? ¿Mira ahí? Sí, ahorita. No, tomo de quien... Ah, tomo de quien viene lo de Leonard, no lo tuyo, Cristian. Escúchame. No, 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 escúchame un segundo. Yo no te estoy diciendo con esta conversación que yo estoy de acuerdo o estoy apoyando su versión o no. Igual también me dijo a mí, no he hablado sobre el hijo de Cristian, he hablado sobre los otros. Oye, son niños, déjate de baile. O sea, son los dos niños, son niños, no nos metas a ninguno. Ya, pero a ver, a ver, Rafael, a ver, Rafael, acá las cosas no están pintando bien para ti, porque la pregunta, póngalo por favor, señor director, que le hace nuestro equipo de producción, es con nombre y apellido. Nos referimos exactamente a Cristian Domínguez. Nunca tocamos a Leonard León y la pregunta que le hace nuestro equipo de producción ayer durante el programa es la siguiente. Cristian Domínguez está furioso por tus declaraciones. Ahora en el programa dijo que lo que dice es te pinta de cuerpo entero y Rafael Fernández le responde lo mismo. Lo tomo de la persona de quien viene, por lo mismo no voy a declarar. ¿Dónde salió Naraján? Coge la pregunta y responde sobre ese texto, por favor, Rafael. Bueno, en todo caso sabemos que estás viendo el programa, por supuesto, y tienes aquí las cámaras, los micrófonos, puedes llamarnos, puedes escribirnos, te podemos llamar, puedes contestar el teléfono. Acá sin duda lo que yo veo es que por supuesto que esto no tiene nada que ver con el divorcio de ambos, pero han terminado otra familia inmiscuida en este lío libreto. Solamente una cosita, lo último nada más. A ver, a ver, sigue escribiendo. Nada más la parte final. Con todo no se acerque. No me importa, le digo, como yo le dije por teléfono, tu conversación conmigo, yo no soy, yo no soy, yo te voy a ventilar todo lo que me has dicho porque son cosas de tu matrimonio y tienes que solucionarlas tú. A mí lo que me interesa es que no me involucren en tus problemas, por eso que al final que le pongo aquí... Y nunca lo ventiles porque caerías en el mismo saco, que quede entre ustedes las cosas de ustedes. ¿Qué dice acá, por favor? Aclara por lo menos, le digo, que siempre respete tu matrimonio. ¿Qué me pone acá? Por favor. Por favor. Esa es mi posición, continúa. Esa es mi posición, eso sí, que me escriban. Que le escriban. Entonces, lo que quiero decir con esto, por favor, y quiero que con esto es incómodo, y yo entiendo, mis señores, estamos en otro momento. En otro momento, ella está en otro momento, entonces que nos estén malogrando o entupiendo el agua, es horrible. Lo que les pido, por favor, que quede claro, hagan todas sus investigaciones que quieran hacer, hagan todas sus preguntas, pero que quede claro que nosotros no tenemos nada que ver en sus problemas de divorcio, matrimonio, lo que quieran llamarlo, por favor. Así es, así es. Textualmente. Y Pamela Franco... Dejen de estar jugando al show de, a ver, esto me sirve más, vamos a involucrarlo porque me convence más, tengo más audiencia por esto, es por favor, respeten a una familia que no tiene nada que ver con sus problemas. Y digo, no a los protagonistas, sino también a la parte periodística. Bueno, en todo caso, como dice Jeanette Christian, si es que hablan, ahí es que, bueno, los programas, tocamos el tema. Pero efectivamente, aquí hay que cuidar, es a los niños, otra familia involucrada, Lisbeth. Es a los niños, y yo escucho todo lo que están comentando, y me acuerdo de todos los casos que he visto, muy parecidos a esto. Y digo, no solamente pasa en un personaje conocido, pasa en muchas, en muchas relaciones de pareja. Y cuál es el fin en este tipo de personas, que cuando se ven acorraladas, cuando están viendo que pierden el control, se van, desaparecen, y desde donde están van a solucionar los problemas. Pero ya se escapan, no dan la cara, no afrontan. Pero no contesta el teléfono, Rafael. Así es.